Cuando nosotros fuimos a aprobar lo que era presupuesto, lo que era impositiva y algunas modificaciones del Código Tributario, en todas las cuestiones que se hizo, nosotros hicimos un proyecto de ordenanza en minoría, cual presentamos que no estábamos de acuerdo con todas las modificaciones que se hacían. Acá también, aparte de aumentarse los sueldos y que está desde público conocimiento todo eso, también se modificó una de las partes que está a lo que es el comercio, de hacer anual todo lo que es la habilitación comercial, que también se hizo. Y se creó dos nuevos impuestos. Un impuesto que tiene que ver con la red de gas, que van a ir a pagar el gas, y hay un impuesto municipal que viene a la municipalidad, y otro que tiene que ver con los áridos. Así que esas son cuestiones que ha estado, la hemos puesto de manifiesto, que hemos ido a hablar con los comerciantes, pero bueno, se hizo oído sordo a todo eso. Esos son los sueldos que están y están en el presupuesto. Y acá hay mucha necesidad de todo. ¿Y hubo también aumento para los concejales? Sí, por supuesto que está el aumento, está en la grita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!